Y admiramos su crecimiento personal y profesional, porque la semana pasada nos trajo las glorias argentinas y ahora ya son mundiales. Mire usted, ¿cómo crece el asunto? La verdad, va creciendo con el mundial. Y la globalización. Ya estamos ahí listos para los octavos de final y entonces, ¿por qué no compartir una muestra bien futbolera y a la cual te invita a visitar el Ministerio de Cultura de la Nación? Hablamos de glorias mundiales. Se está desarrollando en la Casa de la Cultura de la Villa 21 de Barracas. Es una exposición de 19 pelotas que fueron intervenidas artísticamente por Petty López, gran artista también. Pelotas que fueron usadas en potreros de Buenos Aires y que ahora representan la pasión, la gloria y la memoria futbolera de cada una de las 19 copas del mundo disputadas. Sí, también la del barrilete cósmico. La muestra puede visitarse hasta el 13 de julio, de martes a domingo, de 15 a 19. Por las tardes, con entrada libre y gratuita, se llama entonces Glorias Mundiales y la podés ver en la Casa de la Cultura de la Villa 21 de Barracas.